Pese a que los alcaldes no pueden decretar ley seca en Semana Santa, algunos como el mandatario de Florida Valle decidió despedir la medida. CNC Noticias consultó con el juez Jairo Santa Fe sobre esta prohibición. Los alcaldes no pueden decretar la ley seca por razones distintas a la preservación del orden público, desde que en 2018 un juez administrativo de Neiva advirtió que las restricciones a la venta y consumo de bebidas envejantes en esas condiciones violan las libertades públicas y la neutralidad religiosa que deben adoptar las autoridades. Me parece muy acertada, es una situación que realmente la constitución la regula, nosotros por constitución desde el preámbulo tenemos libertad de cultos, entonces por sistema o por problemáticas de culto no podemos, en este caso los alcaldes entrar a prohibir suspender el expendio de licor en Semana Santa. Es una convicción cristiana que uno puede hacer, de retirarse a no hacer ese ejercicio, pero realmente, realmente jurídicamente está prohibido por la constitución, por la libertad de culto que tenemos. La imposición de la ley seca por razones distintas a la preservación o restablecimiento del orden público, incluso argumentando razones religiosas, es ilegal y por lo tanto está viciado de nulidad. Pero tenía que fundamentarse la resolución administrativa de la alcaldía en otros aspectos, en aspectos, por ejemplo, decir tú, la violencia o situaciones de índole de la comunidad, pero no por índole de lo que es el aspecto religioso. Los motivos religiosos tradicionalmente invocados para prohibir la venta, expendio y consumo de bebidas embriagantes durante las celebraciones de Semana Santa rompen de facto los principios de neutralidad consagrados en el ordenamiento constitucional. En este caso, por ejemplo, sería que si los alcaldes desean, en un momento dado, prohibir el licor en Semana Santa, deben buscarse una fundamentación más adherida a situaciones de orden público, más no en el aspecto religioso, porque se va a declarar inconstitucional, sea como sea, esa situación de hacerlo de tal manera por aspecto de la filosofía, el pensamiento que ejerza cada pueblo. En este caso, así un alcalde tenga una convicción religiosa no lo puede hacer. No, no lo puede hacer. Yo tengo mi convicción cristiana y desrespeto eso, pero también hay libertad de cultos, entonces no podemos andar revolviendo esa situación cuando la Constitución, que es la Carta Magna, la que nos rige, está prohibido hacer esas excepciones. ¿Toca entonces acudir a la buena fe de la persona? Toca que acudir a los buenos comportamientos de los seres humanos. Ahora se reconoce el carácter pluralista del Estado colombiano, otorgando libertad religiosa y tratamiento igualitario a cada una de las confesiones.